Defendamos un Chile libre, tierra de gente buena Donde el sol brilla y la esperanza siempre suena Desde el dinero norte hasta el sur de la nieve En cada corazón un amor que nunca muere Patria de montañas, de valles y mares Con la libertad corriendo por sus venas No hay lugar para el miedo ni para la opresión En esta tierra fértil de unión y razón Oh, Chile, tierra de libertad Con orgullo y con dignidad Defendamos tu bandera al viento Con la fuerza del honor del chileno Y en tus campos y ciudades hay fuerza y valentía Un pueblo que trabaja con alma y alegría Desde Arica a Punta Arenas la voz se alza fuerte Por un chile libre sin cadenas ni ideología Patria de montañas, de valles y mares Con la libertad corriendo por sus venas No hay lugar para el miedo ni para la opresión En esta tierra fértil de unión y razón Oh, Chile, tierra de libertad Con orgullo y con dignidad Defendamos tu bandera al viento Con la fuerza del honor del chileno El futuro está en nuestras manos Vamos a construir Un país donde podamos ser libres y compartir Sin comunismo, con justicia y con paz Un Chile que progresa Un Chile que se esfuerza Oh, Chile, tierra de libertad Con orgullo y con dignidad Defendamos tu bandera al viento Con la fuerza del honor del chileno Defendamos un Chile libre Tierra de gente buena Con amor y esperanza Nuestra patria sin cadenas ¡Gracias!